Estrenando Furnia, vamos a verlo. Aquí el problema es que está el bolito. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Dios mío, espérate! Este hombre está loco. Espérate, 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 espérate. El bumper. ¿Qué diablos pasó? Diablo, hay que darle un jalón al bumper. Bueno, guardo, y hay que tener cuidado. El Jeep no estaba acelerando, gente. No sé qué pasó. Cuando pasó por la Furnia, dejó de acelerar. Y él venía con la tabla abajo completa y de repente rompió acelerar y ahí chocó. Y él está chocado con el dash. Poli, de la nada, aparece una cadena de hoja latero. La trajo el hombre. ¿De dónde trajo esa cadena? De Vega Alta. Y ahora vamos aquí a hacer hoja latería a la antigua. Yo conozco un tipo que trató de reglar un Jeep a un pana mío, así, con un poste de la luz en la casa. Hice una clase de porquería que después que le pagaron, tuvo que volver a pagar para que otro lo reglara. Un toque, un toque para atrás. O sea, que esto es peligroso. Vuelve adelante y vuelve atrás. Está bien, yo creo que... Uno más, uno más. Está bien, está bien. El bomber del incógnito 1.0 se fue. Míralo, se va. Bueno, y el copiloto desertó. No se quiso volver a montar. Suavecito, suavecito. Oye, quedó bien el bumper. La goma ya ni lo toca. Cuando caiga, entonces le da. Como quiera no va a pasar, ¿sabe? Está muy hondo. Hay que preparar el winch desde ya. Yo pudo haber sacado el winch desde antes. ¡Dale! Está bien, está bien. ¡Dale! ¡Apágalo! 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 Bueno, ahora le toca al grinch. ¡Apágalo! Y ahora le toca al grinch jalando la vitata. ay qué dolor espérate espérate qué dolor qué dolor qué pena vamos te voy a tumbar te voy a tumbar ah 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 Música 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 ¡Dale! 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 ¡Déjase la caer! ¡Dale! ¡Que estoy dolido! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Tengo el corazón destruido! ¡Dale! 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 ¡Dale No hay cristal. Derecho. Cabe para atrás otra vez. Derecho. Cabe para atrás otra vez. No hay que hacer penitas a las lindas. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Bien, ya, ya. ¡Bien! ¡Bien! Lo que te escucha es la boca. ¡Bien! 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 Mira gente, lo que te escucha es la boca. Te va a ir a ver. Eso es como se molesta pues. Hay que dar dos o tres gritos. ¿Qué te acuerdas? Es para todo esto. ¿Qué? Es que no es ponerse nervioso. Es que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Así. ¿Qué? Patina. Esquita. 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 Enún he. Ya. Te dah. Teitta. Con larga. Se cumple. Chuyere. Teitta. Otra pasada bastante difícil Vamos a ver si él puede, el invento de que queremos es trepar la goma allá Ahí está, ahí está, ahí está Uy, pero no era tanto Uy, 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 espérate, no era tanto Eran dos gomas allá y dos acá Trata de montarla de adelante allá Pero no le metas toda la curva que puede partir un eje Sí, eran una goma trepa allá y una trepa acá Winche, winche Todo bajo del todo Ya no se va a trepar, ya no se va a trepar Ya, 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 ya ¡Uuuu! ¡Dia! ¡No te voy! ¡No me voy a dar miedo! ¡Oye! ¡Dale! 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 ¡Dale que lo veo! ¡Dale a la cara para izquierda! ¡Para decir por aquí! ¡Suadito, exacto! ¡Mirad! 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 Pero tú sabes que? Le estamos cogiendo miedo a esa mierda ¡Tírate por ahí! ¡Tírate por ahí! ¡Pero no es que le des bien rápido! ¡Pero corrido! ¡Viste! ¡Mirad! 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 El copiloto, el copiloto lo mira de allá que iba y dice, Dios mío, hay que hincharte otra vez. No, y así se quedó ahí, o da para atrás. Estamos casi saliendo, no es hora de romper. Está bueno, está bueno, huincha a lo mejor, no va a ser quejón para. Está para atrás, está para atrás completo otra vez. Está para atrás completo otra vez. Está para atrás, está para atrás. Está para atrás. ¡Suscríbete! Ahí va Miguel Dale, dale Miguel, dale ¡Suscríbete! 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 Dale un poquito para atrás Bueno, vamos a ver ahora El Grinch O La Vitara Se han hecho amigos La Vitara y El Grinch ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ten que piscuayar! Por eso es que la guitarra se va a levantar de... Casi piscuayada. ¡Vamos! 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 Bueno, y se está acercando la recta final, gente. Ay, gracias a Dios. Estoy más explotado que nunca. Que nunca. La poza del pollo, gente. Está empezando a formarse ya. Suave, nene. Suave. Dale. Ay, papá. Se fue el snorkel. Se fue el snorkel. Ya se lo puedo agajar. Para que se lo lleve para acá y por lo menos lo pueda agreglar con algo. Bendito, brother. Esta fuña se ha llevado muchos snorkel de estos. No eres el primero, ¿sabes? Sabe. Se fue. Se agregla, se agregla. Me estoy diciendo que es fácil. No te pegues aquí. Mantente para acá. Ese snorkel. Ya le dije lo que no quiero que haya. Vamos a ver. Se salvó de milagro. Pero de milagro. El espejo no se salvó. Ahí viene el guardo. Andamos con el 3.8, gente, sin abanico. El abanico quemó el fusible. Digo, la cablería. Y ahí viene el Grinch. Haciendo su trabajo de grúa el día de hoy. Mira, Andrés, que se despegue de esa pared. Que no quiero ver el otro espejo volado. Ya uno cogió el snorkel. Hizo pedazos. Y el otro estuvo a ley de nada. Míralo, míralo, míralo. Mira el espejo, mira el espejo. Ay, papá. Yo no sé ni cómo no lo arrancó. Y aquí tenemos la recta del Black Widow. Y aquí tenemos la recta del Black Widow. Vámonos, 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 vámonos. Suave, nene, suave. Dale, Miguel. El barco, aquí tenemos la recta del Black Widow. Dale, Marta del Black Widow. Debe, no, 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 no. Jajajajaja. El chico Howdy, molto, mojo. Viene A paso de tortuga Para pegar Las de Miami Las botitas de goma de Miami Viene el Grinch Con la Suzuki Llegamos a la cuesta de los dos gente La cuesta de los dos estamos felices No son las 3 de la tarde Son las 2 y 50 Y esperamos estar a las 3 y 20 Fuera Vamos a ver 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 Más arriba Antes de llegar a la cuesta de cemento se paran Para grabar Segundo vehículo en bajar la cuesta de los dos Segundo vehículo Ya pronto estamos fuera gente Estamos bien cansados nosotros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pasajero 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 Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Paro ¡Vamos a ver! Mira, escúchame bien Le vas a hacer mucho caso A los de allá con el guía, ¿sabes? Es peligroso que no le hagas caso, dale Ese guía bien derechito Avísenle ahí con el guía Bien, bien pendiente Bien, bien pendiente Bien, bien pendiente Ahí Te para, te para Mucho antes de la puerta de cemento Bien pendiente Bien pendiente al guía Darle caso a los muchachos Dile, dile Dile, dile Bien, bien pendiente al guía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡André, espera! No, que tienes la curva metida, que no es el que André jade. ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 de cruzar este cariño como cuántas veces tengo y chat tres veces el vídeo lo vamos a ver bueno esperemos que por la próxima vez te vayas al club de las 35 o quién sabe de las 37 de verdad sube más hasta que la agua más o menos suba a un nivel vale vale está bien ahí ya ahí le pedimos el winch ahí está dale dale para que no para que se avance a salir del cemento la soga ese winch se portó de maravilla entró la cheroqui salió no compió todo perfectamente bien muchas cosas de fábrica pero con buen sport y buenas intrusiones se puede decir que ya está afuera desde vega alta te gustó carita es una chulería la experiencia bueno aquí tenemos la otra cheroqui la furniture edición a mí te le preguntamos desde donde nos visita y como le gustó y con un excelente copiloto que trajeron desde san germán papá el hombre el hombre nunca dijo que no así que hay que andar amolado hasta los esos con un buen copiloto es más yo creo que nosotros hemos visto la cara el chofer vamos a ver Ey, pon de vas pa' acá, pon de mí Ahí Dale, con calma, con calma Con calma Yeah Graduado, papá, ¿desde dónde? Desde Carolina Carolina, ¿te curate? Sí ¿Te gustó, carita? De show, se portó de show la Cherokee Bueno, y viene Miguel representando el taller guardia off-road Vamos a ver, vamos a ver Le dije, acércate lo más que pueda para guicharte Miguel, primera experiencia off-road buena Buenísima Curativa, ¿verdad? Sí, H, el corazón, amigo ¿Cómo se puede adoptar las Masi? De show, ¿verdad? Así que mírala Se van Bueno, y representando el taller de Rey Joel Guardo Está bien, está bien, está bien Está bien Para que aprendan Esto negro Es para esta razón Se supone que esto negro Uno lo ponga Ahí Para que el cemento no dañe la soga Pasajero, pasajero Curativo, curativo De show Bueno, y vamos a ver Qué va a hacer Andrés Vámonos, vámonos El Grinch Goma llena Vamos a ver ¿Qué hiciste? Lo apagó O no, que le dé, que le dé Para, para, así no es, chico Así no es Dale, dale, gasolina Bueno, y aquí está el último Andrés Esa la eslinga Vamos Vamos a ver Esto es un Algo crucial ¿Qué? Primera Eh, sí Sí Dale a la guitarra para acá Acércala No, avisa Para darle corredito Espérate A TESA A TESA A TESA Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está La guitarra afuera Misión cumplida Las 31 Representando Si no se con PCE ¿Verdad? Si no se con PCE Salimos Exactamente Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que ustedes se fueron muy adelante Y yo no los vi O sea, si yo los veo Donde se metieron Yo no te dejo meter ahí Pero de hecho Desde Orocovi ¿Verdad? Orocovi Representándolos en Lingao 4x4 Pues en Lingao Eso es así Qué bien Y tenemos una mecánica Aquí improvisada En el Jeep de Guardo El abanico Se quemaron los terminales Y apareció un abanico De Cherokee En la de Vega Alta Y ahí están los muchachos Adaptándoselo Nos queda un lugar por ahí Miguel, no se acaba el trabajo Ni fuera del taller Ya sabes que hay que traernos Una cajita de jamiento De las tuyas De todo Hay que traer Para que Estar seguro Para los que tienen JK 3.8 Un truco El abanico de Chevrolet S10 Con el fan clutch Enrosca perfectamente En el área del motor Sacan el abanico eléctrico Enjosca en ese Quitan el pote del agua Quitan el abanico original Y queda con fan clutch Como si fuera una Cherokee No calienta más nunca Pero el gasto de gasolina Lo vas a sentir Pero eso es por una emergencia Un buen tip para ustedes Y esto no acaba aquí gente Esto no acaba aquí gente Vamos a llevarlos a la reparadiza Para que Vean lo que es eso Y no lleven tanto fango Para la casa Así que Vamos allá Vamos allá Mira que don y que helado el Jeep Mira Vamos a llevarlos a la reparadiza Vamos a llevarlos a la reparadiza Música No, no, no Aniquilado el Grinch Y allá miren Casi lavado los cajos El jubicón no parece ni que fue Escranvía, dirá Bueno gente, espero que hayan disfrutado De este video Varias partes le grabamos En estos momentos no sé cuántas Si fue una Si fueron dos Pero espero que hayan disfrutado No olviden suscribirse al canal Y pronto venimos con otro video De 40 Sin local Y sin mucho equipo Dana 30 Ese va a ser el próximo que voy a grabar así extraño Y después volvemos otra vez 31, 33 y 35 Y voy a hacer una de 35 Y 37 Así que estén bienvenidos a mis posts en Facebook Guardia Ofro Guardia Mar Santos Y ahí lo van a ver Apúntate No te quedes Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!